buen día cookie crocheteras del mundo cookie crocheteros del mundo a veces pienso que he puesto una palabra muy complicada verdad muy buena tarde a todos como estamos yo un día más como siempre aquí dispuesta a darlo todo a charlar un ratito a comunicarnos a pasarlo bien bien venidas todas a este rato en el que vamos a estar charlando tejiendo vamos a recuperarnos a regenerarnos de energía vamos a estar pasando un rato cookie tejiendo haciendo lo que más nos gusta hacer en definitiva bienvenidas todas aquellas que ya entraron antes pilar me alegro que un poquito mejor y con toda esa energía que te mandamos fantástico lo sé mirian hola hola ya somos un montón dentro del canal buenísimo bienvenidas a todas me he visto por vuestros comentarios que os gusta la diadema que vamos a tejer hoy bueno pues tengo que deciros que os voy a enseñar a tejer esas dos pero vamos a hacer otra va a ser con el mismo punto y todo pero de otra manera para que veáis este punto que yo adoro más que todo y las variedades que tiene que como siempre son muchas buenas tardes maría mar y elisabeth mar y perdonarme que ahora no doy abasto para quizás saludar a todo el mundo pero por favor todas bienvenidas tenemos el mundo a nuestros pies tejiendo juntas chicas como van esos arco iris como van esos rainbows ya me van llegando algunos a través de instagram de facebook todavía no he visto a muchos porque no me ha dado el tiempo pero vamos a ir vamos a ir a ello y vamos a ir tejiendo vamos a ir haciendo nuestro vídeo súper bonito se enganchó adriana desde brooklyn hay alguien bueno bueno que bien así m mgdl no sé cómo te llamas a migdalia bien no me acordaré pero bienvenida desde uruguay ecuador bueno somos muchísimas son muchísimos los países que estamos aquí juntas para tejer un ratito para sobre todo energizar no sé olvidar toda esa mala onda saber que tenemos que seguir en casa pero con buen rollo y buena energía y eso es lo que vamos a hacer aquí vale desde la acta del pn de es bienvenida y maría sandra desde houston bueno muchos muchos nombres voy a ir al grano si os parece porque luego me enrollo mucho y se nos hace demasiado tarde aunque sé que no importa pero quiero acabar el proyecto hablamos al final si os parece cintia adriana pedro buenas tardes pero eres pedro o eres una chica que anda detrás de ese nombre no pasa nada es por hablar en femenino y en masculino me encanta ximena sandra gómez ya leí y vamos a ello nos vamos a ellos parece lo primero que quiero hacer y lo primero que quiero hacer es contaros con el arco iris aquí adelante mío aquí lo voy a poner así ahí más o menos en esa distancia porque hay algo que yo no conté a la hora de hacer el primer arco iris el que yo tenía hecho y es que yo para los flecos lo que hice fue deshilacharlos y los deshilaché y os cuento con qué y fue con un con lo que se cepilla los perros le voy dando y voy sacando bueno perdona voy sacando hebritas voy desmigando lo veis se va quedando pedacitos y se va quedando desmigado se va quedando desechito el punto esta es una muy buena idea porque conseguimos un efecto más de difuminado y yo quise poner hebras mezcladas pero luego me olvidé lo pensé pero luego me olvidé sólo lo hice aquí para que el arco iris esta lluvia que parece veis se nos quede como más difuminada ahí lo dejo como idea porque esto no os lo había contado y sí y puede servir para algunas cosas muy bonitas yo hice un tutorial que regalé a una amiga y o sea perdón un mandala y le puse unos flequitos por el borde y los deshilaché y quedó estupendo entonces aquí lo dejo como idea vale para que lo tengáis porque puede ser bonito mirar veis queda como así voladizo y queda muy divertido todavía no los he cortado porque no he llegado a la medida que yo quiero vale pero a mí la idea me parece muy divertida y por eso os la cuenta dicho esto pongámonos con el tejido y os lo cuento pues lo cuento porque si no ya digo que vamos a tardar demasiado y no quiero más angie martín nos dice hola hola crocheteras un día más en buena compañía claro que si ahí vamos esa es la actitud un día más a darlo todo tengo que contaros que ya me acuerdo de lo que quería contar con el día del mate bueno pues ya me acuerdo bueno mejor dicho no es que yo me acuerdo es que me lo recordó mi esposo porque se lo conté a él sus y nos dice que en el arcoíris o también se pueden poner plumas o en el arcoíris en cualquier trabajo genial mis flecos parecen pelajos tema libre lo mandaré por instagram espero que os guste dice marian fantástico hay que mandarlo para ir así para hacer este vídeo santiago de chile verónica nos saluda bien cuídense ahí vamos entonces lo voy a tejer también en con la misma lana que hice estos otros dos pero más pegar citó y más grueso aquí tengo también os cuento mi mate que ya me hice para tomar con todas porque es la hora del mate aunque creo que es un poco más tarde y yo ya me lo voy a ya me lo llevo un rato viviendo por sus propiedades libréticas me encanta esta idea y además me obliga a beber teniendo aquí cerca genial que lo recordaréis me encanta la idea y empezamos entonces vale bien justo mirar qué suerte la hebra de dentro la tengo la primera si aposta no está no está hecho aposta pero si lo llego a hacer aposta no sale también que lo sepáis bueno qué es lo que vamos a hacer o cuál es la diferencia entre estos dos mirar los dos están tejidos con medio punto alto pero en este estamos cambiando el sentido en este no y mirar que ha acabado tan diferente esto todo es medio punto alto y solo medio punto alto con este cookie truque que lo hace de escándalo vale por cierto vamos a poner marcador voy a quitar este que hay aquí y este que hay aquí porque se lo vamos a poner me olvidé se lo vamos a poner pero no por nada y sí porque como voy a estar hablando luego igual no veo los puntos entonces yo le voy a poner marcadores sin más sin prisa pero sin pausa empezamos me encanta el rosa qué bonito pues vamos a empezar a hacerlo y yo sé os enseño la diferencia entre uno y otro porque insisto voy a hacer un tercer modelo bien mezclando las dos opciones empezamos y para eso hacemos cadenas a otra cosa como la lana queda muy esponjosa recomienda este en concreto recomienda tejer con un 8 yo voy a tejer con algo más pequeño con un 6 vale en este caso pero porque el objetivo que pretendo bien es que me quede más un poquito más pegadita vale para que tenga el efecto de calor esas dos ya lo tienen pero están tejidas con ese número y están más esponjosas en esta como la lana ya es esponjosa pues voy a hacer os lo cuento no por nada porque cada una va a tener suelto subir su hilo y sola su lana y su gancho pero que conozcáis la opción depende del efecto que queramos vamos a trabajar con un crochet más grande o con más pequeño siempre las primeras cadenas suelte citas vale y si estáis trabajando con lana debemos poner un par de centímetros menos del perímetro de nuestra cabeza porque luego nos va a acceder bien también entonces empezamos a hacer la cadena mira soy la pregunta que es el mate por favor esas argentinas que andan por ahí o esas de uruguay esas chicas que nos lo cuenten si no lo cuento yo pero es que así voy contando otras cosas a ver majo hola desde esta vedra argentina mateando con cookie aquí alguien que ya nos puede contar acerca del cookie acerca del cookie os cuento yo acerca del mate nos puede contar majo yo me acostumbré al sabor tengo que deciros yo os voy a ir contando ya veis qué tal día y eso era lo que yo quería contaros como hace dos días yo estaba en uruguay festejando el 50 cumpleaños de un primo nuestro que vive en buenos aires pero fuimos a festejar allí y eso es lo que yo quería contaros porque estuvimos tomando pues tal que pues un ratito antes de que empezásemos el directo más o menos pero la hora de allí en las siete o por ahí tomando nuestro mate y justo es que lo recordaba cuando alguien dijo lo del mate por la mañana habíamos felicitado a mi primo danny por el whatsapp y luego después que acabó el vídeo nos conectamos para vernos y entonces fue así como un flash me vino a la cabeza y después no lo no lo dije no lo conté y cordial saludo desde chicago norma muy bien bienvenida san nivel hola hasta que veo un vivo tarde pero disfrutando la compañía genial que lo ves no sé si quieres decir que lo ves tarde o qué ok aunque hoy nos estás viendo pero bienvenida igualmente todos tus tejidos son bellos me dice marta bien genial mirar no voy a hacer más cabeza bien entre otras cosas porque esas son de tamaño mío pero esta azul ya tener otra más me parece muchísimo aunque luego igual me la quedo ya me conozco yo siempre flojitas las cadenas veis que se ven muy bien y primera y última unimos en un puntito deslizado y no utilice el cookie truck y me despiste bueno pues hacemos dos cadenas da igual el número de puntos aquí el perímetro es esto es poco perdón voy a medirlo si es si no os importa vale voy a medir por qué perdón pero pensé que la cabeza me iba a dar bien y no esto 40 si va bien tengo que hacer un par de centímetros más y lo tenemos si usamos otro tipo de grosor cuántos puntos debemos poner tienes tienes que medir la cabeza de la persona para la que es vale tienes que medir la cabecita esto es el perímetro de la cabeza si estás trabajando en lana yo te recomiendo poner un par de centímetros menos vale de lo a ver si la cabeza mide 55 pues con 53 54 para que porque la lana después nos va a ceder y estas cadenas siempre veis mirar muy sueltas pero siempre eso con un material o sea con midiendo el perímetro de tu cabeza eso tantas cadenas como eso bien y ahora vamos a contar cuáles son nuestras cadenas cuál es el número de cadenas porque la mitad de esas a la mitad de esas cadenas nos vamos a reservar 5 bien mirar solo así no hace falta un punto arriba un punto abajo no pasa nada porque esto se nos va a quedar bastante disimulado el fin de la vuelta pero más o menos ahí podemos contarlos lo ideal es contarlo vale pero para no enrollarme más estos puntos tantos como 5 1 2 3 4 5 6 y 7 5 y 2 7 estos 7 del medio van a ser diferentes por favor contarlo o hacer o hacerlo a ojo como queráis pero más o menos van a estar ahí 1 2 3 4 5 6 y 7 no puedo hacerlo mal sin querer necesito contarlos 1 2 3 4 5 6 la mitad la cuestión es que la mitad en la mitad separemos los 7 puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 vale en la mitad de nuestra diadema este es el final este yo siempre quiero que se me quede atrás del todo y estos son los 7 puntos que van a ir delante vale cuál es tu nombre cookie matera yo me llamo yolanda pero me gusta que me llamen joelix paula pregunta paula ira hola dice buenas tardes desde argentina cuál es tu nombre cookie matera no sé si te refieres a mí rafael desde florida bienvenidos bien hasta ahí lo tenemos es decir este es el perímetro de nuestra cabeza y a la mitad hemos separado 7 puntos hemos dejado 7 puntos aparte para que porque estos son los puntos perdón voy a agarrar de nuevo esto son los puntos que vamos a tejer diferentes los cinco de en medio van a ser de un lado y los dos de los extremos un poquito más chiquitos entonces hasta aquí está todo comprendido alguien me dijo vete despacio hasta aquí va bien tenemos aquí bien estos 5 y los dos de los lados 7 puntos van a tejerse diferente todos los demás se van a tejer igual excepto esos y por eso yo los marco porque de repente tengo vale este punto de referencia vale entonces ahí empezamos agarramos nuestra hebra y empezamos con dos cadenitas una y dos y ahí empezamos a tejer y voy a hacer en ese agujero que se me ha quedado muy grande medios puntos altos el que pasando a la hebra sacamos del tirón todos vale y hacemos en todos los puntos un medio punto alto hasta llegar a mi primer marcador y al tiempo voy a esconder esa hebra vale pasando la hebra pasando por la cadena sacamos y las tres hebras nos las llevamos del tirón así es el medio punto alto todo va bien dice irache genial argelia nos da las buenas tardes se acaba de enganchar merci buenas tardes a todas bienvenida de fin que dice yo el 7 son los del centro si 7 a ver como siempre chicas 7 si queréis que sea así de ancho si queréis que esto sea más grande tenéis que poner más y atención considerando con qué lana estoy tejiendo yo que en total debo tener 40 puntos bien si en lugar de 40 tú tienes 60 vamos a hacer una cosa y vamos a hacer una cosa que seguro que os va a aclarar mirar esto me mide 6 centímetros estos son 6 centímetros vale entonces de todo el perímetro de mi cabeza 6 balas va a ser la parte que esté estrecha 6 centímetros con esta referencia va a ser perfecto perfecto perdón bien entonces si para vosotras que estáis tejiendo en lugar de con una lana tan gruesa un poquito más delgada y en lugar de tener 45 puntos o 50 tenéis 80 pues no van a ser 5 porque se va a quedar muy pequeño comprendemos esto a mónica también tomata mate pues espérate que voy a tomarme yo también porque así me lo has recordado sabéis que cuando acabó esto necesito beberme como un litro de agua porque en toda la hora no bebo y ahora con el riesgo de beber y tener que ir necesidad de ir al baño pero bueno mejor en centímetros que en puntos me dice marchi bien estoy de acuerdo entonces del total que mire yo si el 6 centímetros son esto bien la idea la tenemos la idea la hemos agarrado perfectamente entonces pues si estás tejiendo con algo más delgado pues en lugar de 5 quizás puedas poner 7 9 vale y también como quieras de ancho tú lo vas a ir viendo al ir tejiendo tú vas vais a ir viendo o la puedes ir bien poniendo en la cabeza echando un vistazo citó vale porque enseguida ves la referencia de cómo te queda entonces vamos haciendo medios puntos altos aclarado ahí me encanta me parece genial que esté aclarándose si si tenéis más dudas o si queréis que bueno yo voy a ir mirando a lo mejor no puedo atender todas las frases porque a veces va muy rápido pero pero por favor no que nadie se enfade ni se moleste si algún comentario no me da para leer porque a veces no es muy fácil lucía hola cookie desde chile hay por cierto tengo que mandar un saludo muy especial para la mamá de paula porque ella dice que se conecta pero no me escribe pues ahí queda tu saludito estoy mirar estoy en el último y aquí viene la primera de las diferencias dice sus y que ya que está clarísimo que hemos hecho cosas mucho más difíciles sí pero a veces a veces entiende la primera y otras veces cuesta más según el momento yo hoy estoy muy espesa y con mucho dolor de cabeza entonces por eso me he hecho las marcas entre otras cosas y aquí tengo mi primera marca y en lugar de un punto medio alto voy a hacer un punto bajo en ese primer punto y lo marco vuelvo a marcar y lo vuelvo a marcar por lo mismo porque como estoy hablando y me despisto pues lo marco y ahora los cinco siguientes en punto deslizado tejemos flojito en los cinco siguientes puntos o cada una los que decida en punto deslizado 4 y 5 y luego este que es la otra marca que es el punto 7 lo vuelvo a hacer en punto bajo primer inciso si en lugar de tener siete puntos tenéis muchos más quizás en lugar de un punto bajo podéis poner dos vale en función de los que tengáis porque lo único que conseguimos con ese punto bajo es que la escalada hacia la bajada absoluta sea escalonada que no sea repentino no tanto lo quitamos con ese puntito o dos puntitos bien bueno tengo que deciros que somos más de 100 personas que estamos ahora mismo conectadas tejiendo acabo de ver el número y sois estamos 105 personas conectadas tejiendo juntas que pasada chicas desde granada hay ahí también desde fénix rosario desde méxico cande y vamos allá seguimos ahora tejiendo el final de la vuelta en medios puntos altos hasta aquí vuelve a ser muy fácil hoy es verdad no me acuerdo sus y decía hemos hecho cosas mucho más difíciles si lo que vamos a ver hoy al margen de ser algo muy sencillo es la posibilidad de hacer dibujos con este punto que nos ofrece algo muy atractivo y es sus dos trenzas lo vamos a ver ahora podemos hacer cosas muy lindas con este punto a mí me gusta muchísimo muchísimo me gusta este punto maría lanza trompetas y fiesta maría quiroga bien y maría edith también nos manda un saludo con el símbolo de la victoria venceremos vamos a poder con todo con todo aquí cuqui crocheteras del mundo vamos a poder juntas vamos a poder cualquier cosa ahí seguimos tejiendo este pues esa hebra se quedó más floja por alguna razón dejemos hasta el final bien ahí seguimos ya estoy en el final de mi vuelta vale y me engancho con la segunda de las cadenas ahora viene mi primera decisión vale si yo cambio el sentido vale tengo esto hasta ahí bien si no cambio el sentido y voy todo el tiempo tejiendo como vamos a hacer la segunda vuelta pero en el mismo sentido tengo este vale hasta ahí comprendido porque ahora lo que yo voy a hacer es una mezcla de los dos bien esto es importante que lo sepáis porque lo que voy a es es a mezclar y hacer dos vueltas de un mismo sentido y una en el sentido contrario porque nos cambia radical el dibujo entonces quiero que veamos esas diferencias olvidándonos de lo que hay aquí que siempre se va a tejer igual va a quedar diferente porque habrá derecho y revés o todo el tiempo derecho y en el que vamos a hacer vamos a tener derecho y revés pero haciendo un dibujo diferente vale entonces ahora en mi caso esto lo habéis comprendido me parece que es importante que lo sepamos pero yo entiendo que sí que no es complicado efectivamente no es complejo entonces damos dos cadenas y yo voy a seguir en el mismo sentido y voy a agarrar el punto y siempre va a ser igual atrás veis que tenemos aquí una trenza y tenemos ahí la otra voy a dar la vuelta y empezar por otro lado que es más fácil se va a ver más fácil por aquí aquí tenemos una trenza del punto y aquí tenemos otra veis que aquí se me ha descrito una trenza y aquí hay otra sabemos bueno pues empezamos y ponemos el punto vamos a crochet te ar con la hebra más alejada de nosotros y sólo con la más alejada de nosotros hasta ahí vale ahí vamos a ir poniendo los medios puntos altos para que me vaya saliendo la trencita vale bien a ver hasta donde te he saludado tejiendo tejiendo con amor hola buenas tardes desde canarias bienvenida puerto rico celia se me fueron los demás mensajitos vamos tejiendo entonces ahora todos medios puntos altos hasta la marca y seguimos entonces saludos desde luisiana crochet gonzález bienvenida beatriz desde tijuana está hermoso yolanda saludos gracias desde perú tocaya mía bien susi nos dice que tejer relaja mucho efectivamente claro que relaja mucho es el nuevo yoga no me canso de decirlo jefe pero es que es así bien he llegado a mi marca bueno pues la quitó y tejo punto bajo bien en la hebra trasera iguales lo vuelvo a marcar y cinco puntos deslizados 1 2 3 4 he agarrado mal 1 perdón 2 es que solo quiero una hebra 3 solo con una hebra de no hay agarrados no agarramos 24 no sé si bien el 4 en el 5 sin 4 ay perdonarme es que no lo veo muy bien y 5 y aquí tengo de nuevo mi punto que fiesta y siempre por favor y ahí vuelvo a tejer mi primer mi siguiente punto bajo ahí lo tengo y lo tejo marco hago mi marca y sigo agarrando con medios puntos hoy perdón perdón es como no lo estaba viendo bien estoy haciendo algo mal chicas y no lo veo es cuando digo que hoy me duele a mí muchísimo la cabeza y está bien ahí está bien perdón vamos a a ver qué estoy haciendo mal yolanda ahí va bien no lo veo medio punto alto perdón es que me he despistado muchísimo intentando ver los mensajes y no sé lo que estoy haciendo sigo el medio punto bajo y aquí tengo mi punto bajo 1 y tengo mi punto salta y está bien marco mi punto bajo perdón me había ido completamente de vueltas tengo que marcar ahora mis puntos deslizados 1 2 3 ahí está 4 y 5 ahora sí me había girado el tejido no puedo seguir atendiendo yo con un café y dolor de cabeza crochet también así estamos todas entonces y seguimos a partir de ahí ahora sí veis es que estaba tejiendo por aquí y yo no encontraba la solución digo no entiendo que estoy haciendo mal no lo veía es medios puntos altos hasta el fin de la vuelta esto es por tejer en directo que lo sepáis pero bueno esto es así y no pasa nada he tirado para allá de la hebra aunque estaba medio bien seguimos tejiendo todo medios puntos altos elizabeth está pensando que es muy bonita la idea para su catita claro que sí y todo ideas bonitas seguimos entonces para terminar la vuelta todo de medios puntos altos uy saludos desde guatemala nos manda sus y otro país hoy no había mencionado yo a guatemala si rosario si me duele muchísimo la cabeza ah no no te preocupes porque me hice me siento mal que estés si te duele la cabeza es que me lleva duriendo todo el día acabo mi vuelta vale y me uno a la segunda de las cadenas con ese puntito deslizado que tejemos siempre vale hasta ahí bien ahora hago una y dos cadenas y voy a seguir en el mismo sentido bien antes cambiar ahora no ahora no voy a cambiar el sentido en esta vuelta voy a tejer en la misma dirección toda la vuelta bien yo la primera vuelta de este de esta diadema la he tejido así y la segunda vuelta la voy a tejer así voy a ir y mirar lo que nos pasa empieza a tejer siempre agarrando hebra trasera de chicas siempre voy a ir agarrando a esta la última lo que pasa es que cuando tejemos de este lado nos ofrece la trenza pero también hay una hebrita y esa no la tengo que agarrar solo la trasera del punto de la trenza bien si vamos bien se entiende verdad la veo vamos allá y veis como se me está poniendo igual que aquí bien se está volviendo la trenza hacia afuera pero en cuanto cambie la vuelta eso va a dejar de aparecer ya vais a ver voy a llegar hasta la disminución claudia dice eso es lo que me gusta de los vivos nos podemos equivocar y no pasa nada y si pasa chicas tampoco sé que cómo solucionarlo porque como estoy viendo los mensajes mi cabeza se está dividiendo todo el rato entre el tejido explicaros lo que hago y leer vuestros mensajes de verdad que a veces me resulta muy complicado entonces si me distraigo un pelín pues pasa eso pero efectivamente me perdonáis punto bajo vale si puedo lo agarro de atrás porque a veces no lo veo pero sí sí lo trato de agarrar el de atrás que está ahí lo vuelvo a marcar y tejo los cinco siguientes puntos bajos deslizados 1 2 3 4 y 5 el último punto bajo en la hebra trasera lo vuelvo a marcar no es necesario porque se insisto lo estoy marcando solo porque me despisto y así lo llevo mejor bien vale seguimos acabando entonces la vuelta ahora con ese medio punto alto hasta el final bien lo vamos a hacer muy rápido porque esto ya es para todo igual y ahora vais a ver al cambiar la vuelta el dibujo que se nos ofrece porque realmente queda muy muy bonito ya vais a ver la diferencia y sigo mientras leyendo clara aguilar dice que ha aprendido mucho y nos saluda desde tampico miriam siguiéndote desde san antonio este río negro de argentina rosario le parece que está todo clarísimo genial mercedes gonzález hola joli hola mercedes bien ahora que voy a terminar ya la vuelta menos mal que la hice de cabeza pequeña se la regalaría a mi sobrina que además su color favorito va el azul así que termino mi vuelta y punto deslizado en la segunda de las cadenas veis como han quedado las dos trenzas de la primera y la segunda vuelta ahí así qué pasa ahora cuando yo te deja dando la vuelta veréis una y dos cambio el sentido porque ahora quiero que la trenza se quede para acá entonces vuelvo a agarrar mi hebra trasera y mi trenza queda en la parte de atrás voy a hacer unos poquitos puntos y lo vamos a ver enseguida de repente me hace el surco me hace la onda entonces tengo onda dos puntos seguidos onda de nuevo ahí voy bien entonces lo que sí recomiendo de ancho lo que queráis vale pero que termine es igual que empezamos es decir para qué porque lo bueno de esto es que se va a quedar igual por el derecho que por el revés van a quedar dibujos que quedan muy bonitos los dos entonces yo ahora hice una vuelta y dos seguidas y dos seguidas cambié el sentido en la segunda y en la tercera no o sea segunda y tercera en el mismo sentido pues acabar de la misma manera cuando ya penséis que la tenéis que es suficientemente grande porque así se va a quedar capicúa la la diadema y quedará muy bonita o no terminarla como queráis porque está en vosotras como terminarlo esta es una opinión solamente vale un pensamiento seguimos estoy otra vez en mi marca y vuelvo a tejer vamos a ir viendo ya como nos queda ese punto bajo en la hebra trasera y agarro mi marcador y lo vuelvo a poner veis como para mí es mucho más fácil porque yo me pongo a hablar y me olvido que tengo y ahora ya puntos deslizados de nuevo vale 1 2 perdón 1 y empiezo de nuevo con los puntos deslizados vale porque lo estoy poniendo puntos bajos 2 no se puede hablar 3 4 y 5 vale y punto bajo en mi marca quito la marca primero y ahora ya vamos a ver porque ya después de tres vueltas se nos va a ver punto bajo de en la hebra trasera iguales para que nos haga el mismo dibujo todo el tiempo igual que aunque el punto es diferente pero que se nos vaya quedando marcadito de la misma forma sobre todo para tener el mismo criterio y terminaremos la vuelta haciendo esos medios puntos altos siempre de las tres hebras voy a volver a decirlo por si acaso hay una trenza el medio punto alto nos ofrece de esa trenza y esta otra bien esta y esta bueno pues siempre la hebra que está más lejos la más alejada de nosotras siempre esa entonces veis nuestra cinta este es el derecho empieza a tomar esa forma de diadema con trenzas o no y aquí más encogida seguimos entonces voy a terminar así la vuelta voy a ponerla por este lado para que esté la hebra por fuera y seguimos porque ahora vais a ver cómo nos queda cuando terminemos esta vuelta se ve se va a ver muy lindo al volver a dar la vuelta ya vais a ver os lo voy a enseñar cómo cómo queda el punto cuando ya llevamos unas cuantas vueltas porque queda muy 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 bonito clarísimo dice rosario qué bueno ahí vamos tejiendo 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 muchas personas muchas cookie crocheteras faltan por enviarme el arco iris insisto no he visto en facebook no no me ha dado el tiempo para mirar en facebook hoy vale bueno ahí vamos tejemos nuestro último punto nos unimos con el punto deslizado vale y tenemos terminado esta vuelta ahora una y dos y vuelvo a cambiar el sentido vale porque porque ahora quiero que la trenza se me vuelva a venir para acá y hago dos veces en el mismo sentido también y ahora vuelvo a cambiar y voy a hacer dos en el mismo sentido para que las trenzas me vuelvan a asomar aquí y queden espectaculares que lo veis a ver una 2 voy haciendo otra vez todo el punto esta es la opción por la que yo me he decidido pero cada una una vez que conoce más voy a seguir un poco porque hay que hacer dos vueltas más para que lo veamos clarísimamente vale eso es quiero verlo quiero verlo con vosotras porque así vamos a poder conocer cómo queda el resultado haciendo esto que yo os explico pues os contaba que tal día como antes de ayer ayer hoy estuvimos como 10 días en argentina en buenos aires estuvimos en tigre en uruguay bueno fantástico fue un viaje que no podremos olvidar nunca claro y además festejando el 50 cumpleaños de los primos de argentina que tienen una historia súper bonita súper bonita porque no nos conocíamos hasta que de repente un día nos aparecieron unos primos de argentina es como una historia de wow tienes un tío en américa y no lo conocía bueno pues es algo así y la historia realmente es muy linda el punto bajo que ya he llegado a mi marca lo vuelvo a agarrar desde por abajo pero bien agarrado la hebra bien vale así y marco esta es mi opción de todas maneras una vez que sepamos o tenemos claro esto que estamos tejiendo podemos hacer lo que queramos vale esto es como siempre y como todo y los cinco puntos deslizados 2 3 4 y 5 el último punto bajo lo volvemos a quitar no quito marco agarro el tejido el punto bajo en la hebra de atrás hoy visteis como se me giró el tejido no me di ni cuenta me puse a hablar y no me di ni cuenta y seguimos aquí sigue que sigue todo en medios puntos altos la lana esta es una maravilla están saliendo hebras de colores super mona y ahora hay un nudo también hebras de colores y un nudo bueno lo siento porque no lo voy a poder arreglar seguimos en directo lo dejaría ahí pero los nudos serían buenos que no aparecieran así como así estamos ahí estamos ahí estoy para llegar ya al final de la vuelta y vais a ver lo que quiero explicar tengo por aquí sí vale estoy para llegar todo y para llegar he llegado y me agarró a la última a la segunda de las cadenas en ese punto deslizado bien mirar mirar lo que nos está haciendo aquí tengo esas dos trenzas vale aquí tengo una a ver algo hago una cambio el sentido y hago dos dos en el mismo sentido cambio y hago otra cambio de nuevo y tejo dos en el mismo sentido es decir yo ahora dos cadenas y vuelvo en el mismo sentido vale vuelvo en el mismo sentido sin saltar los puntos es mejor si nos saltamos los puntos nos vamos a ir quedando sin diadema como me pasaba a mi bien si vamos a ir bueno pues al hacer esto mira mirar cómo tenemos un dibujo que se va haciendo se va tejiendo que es absolutamente diferente mirar pero precioso esto está esta forma de tejer es como el punto y falso en el punto inglés de punto no cuando se teje un punto esta es la idea pero mirar cómo tejiendo de la misma con el mismo punto pero cambiando o no el sentido tenemos tres pero voy a ponerlo por ahí para que se vea bien por aquí para que se vea bien así para que se vea bien y así veis tres acabados diferentes con un mismo punto aprendemos o no aprendemos cosas con el crochet maravilla si podemos hacer el dibujo que nos apetezca hacer bien como lo estáis llevando lo estamos entendiendo todo bien no tenemos dudas está todo clarísimo precisísimo bueno pues yo voy a seguir tejiendo hasta ahí nadie me está diciendo nada no sé si todo está clarísimo o no está todo clarísimo pero igualmente yo voy a seguir punto bajo en la hebra trasera que esa es más difícil de encontrar en esta vuelta pero está aquí y lo marco de nuevo siempre voy a ir marcando lo insisto lo voy a ir marcando siempre por una comodidad me preocupa que nadie me esté hablando no sé si es posible que no se esté haciendo el chat o no me esté saliendo igualmente no pasa nada yo voy a terminar mi vuelta ahí vale y el tejido en el punto aquí es más difícil encontrar en esta vuelta vale pero está entonces mejor lo sacamos mi punto bajo último mi punto bajo último perdón y lo marco seguimos ahí de nuevo haciendo medios puntos altos bien medios puntos altos todo el tiempo bien voy a hacer hasta el principio de la siguiente vuelta porque así veis cómo se queda y después ya seguís cada una en vuestra casa el tejido hasta que terminemos yo tampoco voy a hacerlo mucho más grande porque lo voy a hacer para mi sobrina y si no va a ser todo solo turbante vamos a ver cómo nos va voy a terminar ya casi estoy para llegar al final de la vuelta ahí me salió un punto de chicas creo segunda de las cadenas y listo vamos a mirar veis el dibujo que nos hace veis el efecto que tenemos y ahora veis cómo va la diadema yo no sé qué os está apareciendo porque no puedo ver nada del chat entiendo que algo ha pasado y no está funcionando pero pero bueno y no pasa nada os estoy viendo espero que lo estemos entendiendo yo ya no voy a seguir más vueltas porque creo que ya tenemos la idea y podemos sobre todo ver y comprender qué es lo que queremos estas tres opciones son tejidas las tres con medios puntos altos aquí en el mismo sentido todo el tiempo y vemos cómo nos queda nuestra diadema aquí que ocurre al estar siempre en el mismo sentido se nos va un poquito de lado entonces tendremos que darle formita y dejarla cuando cuando la tengamos terminada que esta no lo está pero sí echarle la agüita y ponerla en la posición que queremos vale para evitar esa torcida que tiene un poco pero eso es por trabajar en el mismo sentido o la de arla del todo más cada uno lo que quiera está yendo y viniendo vale vamos una vuelta volvemos una vuelta vamos volvemos vamos volvemos y tenemos la diadema así el acabado es chulísimo porque a mí me parece chulísimo pero es que este acabado me parece todavía más chulo y habéis visto lo que hemos hecho primera de las vueltas cambiamos el sentido y hacemos dos en el mismo sentido va o sea empezamos primera vuelta cambiamos una y dos cambiamos una cambiamos y dos vale esto es es fácil porque cuando tú cambias el sentido haces ves en seguida donde se queda la trenza con lo cual no tienes pérdida para diseñar el dibujo que tú quieras diseñar mirar por atrás también queda espectacular cierto una vez que esté acabado claro cierto o no aquí he tejido una pequeña muestra para ver que a mí me gustaba la idea mirar cuando ya lleva un montón de vueltas mira del dibujo que hace a mí me parece muy 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 bonito y me parece una muy muy buena idea mirar el revés es lo que os decía mirar voy a poner aquí el derecho y aquí al revés qué pena estoy segura que me estáis hablando y no se ve nada se desconectó el chat chicas lo siento revés y derecho cambiando el sentido sin cambiar el sentido no me enrollo más porque me estoy poniendo malísima de no poder ver lo que me estáis diciendo y doy la vuelta a mi camarita para despedirme de todas vosotras para contaros que como siempre un día más que ha sido un placer compartir con todas vosotras que un beso muy fuerte para todos esos países que se han conectado un montón de buena onda de buena energía de buen ruido como no leo los mensajes porque no hay nada que leerme a quitar las gafas así esté mucho más cookie y sobre todo mucha fuerza mucha templanza mucha buena onda mucha energía un poquitito más de más vez tomé uno y no he pegado más traguito pero os digo tengo una sed terrible un placer como siempre un gusto compartir con vosotros y mañana más y mejor siento que la conexión que no me pueda despedir de todas y como corresponde pero un beso súper enorme para todas esas personas que se conectaron y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo vídeo